qué tal buenos días gracias por estar con nosotros aquí en dejez tv este viernes viernes que 15 15 de noviembre del 2013 a ver quién está de acuerdo conmigo en que ya se acabó el año a ver digan que sí sí ya 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 se acaba ya se acabó el año bueno pero estoy emocionada porque este año yo he tenido la fortuna de tener muchos estrenos muchos inicios de serie y hoy tengo otro más si ya me gustó ya me gustó estrenar serie hoy tenemos mate mágicas mate mágicas así que pues bueno y para ello tenemos al profesor joel hernández florian joel cómo estás hola yo muy buenos días buenos días compañeros maestros jóvenes estudiantes estamos muy bien contentos con este inicio de proyecto felices porque nos dan la oportunidad en dejez tv de poder compartir un poquito de tiempo con los compañeros maestros y que me permitan acercar los pocos conocimientos que tengo hacia el colectivo docente porque matemáticas porque matemáticas porque matemáticas las matemáticas siempre han sido una asignatura muy especial y en muchas ocasiones nosotros la gente que nos apasionamos con los números sabemos que se puede hacer magia con ellos magia en todos los sentidos de tal manera que inclusive aprovechando ahorita esto del sentido comercialista que se le está dando a este fin de semana la gente engaña al público porque no sabe matemáticas entonces el objetivo de este inicio de serie es aprender a hacer magia con las matemáticas ese es el propósito de esa serie aprender a hacer magia y magia no nos estamos refiriendo o también también podemos referirnos a los trucos matemáticos y te lo pregunto porque en la calculadora la el famoso truco no una pareja de 18 años se fue quien sabe cuantos días a capulco y quien sabe cuantos policías no me acuerdo de la de las cantidades hicieron y se voltea la calculadora y sale el bebé también vamos a aprender eso intentaremos ir buscando diferentes modelos matemáticos que nos permita hacer un uso inteligente de la calculadora y por qué no también hacer juegos creo yo que parte de lo que necesita el estudiante hoy en día es darse cuenta de que se puede jugar con la ciencia que la ciencia no está peleado con lo lúdico al contrario la ciencia nos permite comprender todo lo que nos rodea todo lo que nos ha servido de pasado para poder construir el futuro y si prometo que traeremos ese tipo de actividades para que los alumnos también se entretengan un ratito haciendo un uso inteligente de una tic como es la calculadora pero vamos a ver una vez al mes por aquí pues parece ser que será una vez cada quincena cada quincena cada quince días así que prepárense prepárense esto se va a poner bueno oye y esto viene también porque te quiero preguntar la gente tiene mucho miedo a las matemáticas así es nosotros queremos romper los paradigmas en cuanto a la enseñanza de la matemática cuando un niño entra a preescolar llega a casa feliz de la vida a querer hacer tarea y se pelea con la mamá porque quiere llegar a hacer tareas no sé qué sucede en el transcurso del preescolar a la secundaria que el niño cuando ya está en secundaria lo que menos quiere es hacer tareas algo estamos haciendo en los niveles educativos de primaria y de secundaria que le perdemos ese gusto al estudio también tenemos familiares que estudian preparatoria licenciatura y lo primero que le dicen al primito al hermanito cuando va a entrar a la secundaria es pero vas a estudiar matemáticas y entonces vas a saber lo que es bueno las ecuaciones los despejes las fracciones la proporción directa y le comenzamos a meter miedo al niño de tal manera que el niño cree que las matemáticas son nefastas y también esto viene desde el nivel primaria se han realizado estudios muy serios en donde se ha determinado que los maestros de primaria no dominan los conocimientos matemáticos y al no dominarlos lo primero que hacen es evadir su enseñanza y transmitirle al alumno esa fobia por la asignatura pero hay cosas tan hermosas que implican a las matemáticas hay cosas que nos permiten darnos cuenta que usamos la matemática en cada momento de nuestra vida y no nada más en cuestiones como nos dicen de que para dar cambio para saber cuánto ganas para saber cuánto te descuentan no 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 hay muchas otras cosas en las cuales podemos utilizar a la matemática sin darnos cuenta y sin que veamos que son números por ejemplo la pregunta clásica que yo les digo a los maestros cuando empiezo un curso ustedes saben ¿qué es la envergadura? esa es mi primera pregunta la mayoría de maestros no lo conocen Joey, ¿podrías decirme si sabes qué es la envergadura? no no la envergadura no es otra cosa más que la distancia que existe desde el dedo medio de tu mano izquierda con el brazo extendido al dedo medio de la mano derecha también de tu brazo extendido a eso se le llama envergadura ¿y sabes cuánto mide una envergadura? eso sí ya depende de la persona ¿por qué Joey? porque no todas las personas tenemos el mismo físico unas son más grandes el niño es más pequeño en fin sin embargo hay una relación bien lo dices depende de la persona pero tu envergadura es equivalente a tu estatura si tú mides 1.60 1.60 tu envergadura será de un metro con 60 centímetros en mi caso mi envergadura es un metro con 74 centímetros así son las matemáticas así de sabia es la naturaleza así de increíble podemos encontrar cuestiones tan bellas que ni cuenta nos damos eso es lo que quiero que descubramos aquí que a través de actividades lúdicas interesantes los alumnos vayan dándose cuenta que la matemática la encuentran en su propio cuerpo la matemática la encuentran en una estrella de mar en un caracol marino en cosas que muchas veces ni idea tenemos miren esto va a estar de verdad muy interesante yo me he quedado sorprendida con esto y bueno antes de entrar de lleno yo te quiero preguntar algo los matemáticos nacen o se hacen porque bueno no todos tenemos las competencias matemáticas quizá hay a quien le gusta escribir quizá a quien le gusta mejor hacer un experimento en fin que se yo mira Yoé yo creo que todos nacemos con todas las competencias lo importante es aprender a desarrollarlas todo mundo por naturaleza tiene las competencias de observación de análisis de argumentación las de resolución de problemas pero no problemas pantemáticos necesariamente si yo a una persona le digo que necesito que llegue del estadio azteca al zócalo capitalino o a la inversa él tendrá que buscar una solución a ese problema esas son las competencias matemáticas Yoé lo importante es desarrollarlas lo importante es no matar esas competencias desde el nivel primario si tú te has fijado una característica de los niños chiquitos es ¿y por qué? le das una explicación y te dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? el niño tiene necesidad de aprender el niño es curioso por naturaleza pero cuando llega a primaria cuando llega a secundaria le coartamos ese interés esa curiosidad para mí el matemático nace con algunas características pero que hay que ir desarrollando a lo largo de la vida si yo le enseño a un niño que la matemática es sencilla y se lo demuestro desde mi actitud como docente hasta con las actividades que yo le llevo el niño se va a interesar por esta matemática quisiera aprovechar para platicarte una anécdota muy breve sí, sí, claro relacionada con eso tuve la suerte de estudiar un año en la escuela superior de físico-matemáticas del Politécnico y curiosamente los pastos más cuidados de Zacatenco eran los del edificio de físico-matemáticas la cafetería más cuidada y con menos gente era de físico-matemáticas cuando le preguntábamos a los vecinos de Sique de Sime de SID ¿por qué? ¿por qué no iban a nuestra cafetería? ¿por qué no se iban a acostar a nuestros pastos nos decían no, es que ustedes como matemáticos de seguro les dan comida para súper súper inteligentes para súper dotados no, también nos servían huevitos nos servían frijoles nos daban café jugo todo igual que en las demás cafeterías había esa creencia y a los pastos pues no les gustaba acercarse porque le tenían miedo solamente a la escuela por el puro nombre qué absurdo qué ridículo pero era real tanto miedo le tenemos que creemos que los que saben matemáticas son genios no simple y sencillamente son personas tal vez un poquito más observadoras que los demás son personas que de alguna manera alguien les ha ayudado a hacer ejercicios mentales pero no es otra cosa cuando el maestro tiene una actitud positiva hacia la materia los niños se enamoran de ella y hay muchos mitos hablando de esto porque también hay personas que dicen los matemáticos son muy enojones bueno hay gente que dice que los matemáticos somos muy cuadrados yo en lo personal más que cuadrado parezco redondo no hay un dicho que a mí me encanta y que nada tiene que ver con la realidad y dice la matemática es la ciencia que nos quita la paciencia y las ganas de estudiar desafortunadamente a nivel medio superior a nivel superior el filtro más fuerte es matemáticas y es desde ahí desde donde yo puedo decir que sí que hemos hecho que el alumno aborrezca la materia y que por lo tanto el alumno deserte por culpa de las matemáticas pero no es realmente por las matemáticas es por la actitud que han tenido los maestros y los alumnos a lo largo de la historia a nivel mundial no nada más es cuestión de México hacia la materia y créeme que yo soy un enamorado de las matemáticas me encantan las matemáticas me encantan los retos los desafíos las situaciones que impliquen ponerme a pensar todo eso lo vamos a ver en esta serie matemágicas y bueno antes de preguntarte a lo que te quiero preguntar están los comentarios del chat así que vamos a escucharlos Susi por favor ya desde tempranito ya tenemos comentarios de nuestras escuelas quiero saludar a la escuela secundaria técnica número 56 104 53 77 26 que nos acompañan tempranito ellos no se fueron al buen fin ellos están trabajando y nos están diciendo que por fin nos volvemos a ver ya los pues si los extrañábamos pero no nos muchos no nos fueron a ver al Zócalo eso sí eso es tache tienen tache no no es cierto estuvimos transmitiendo toda la semana en el Zócalo de la Ciudad de México esperamos que escuchen nuestros programas en DG Radio tuvimos una programación padrísima y nos dice la secundaria técnica 77 no es cierto la 104 dice que si fuera este programa una vez a la semana sería excelente bravísimo bueno no es a la semana pero sí quincenalmente dice la 77 viva viva sí lo sabía ok les da mucho gusto que estés aquí Joel gracias dice la 77 aquí sí estoy convencida de que depende del maestro yo tuve la experiencia de que hasta la profesional encontré un maestro que me explicó tan fácil que lo que no aprendí en 18 años lo aprendí en 6 meses en serio y por cierto fue un maestro del Instituto Politécnico Nacional perdón por mi voz estoy un poquito roncuera de Baduel dice la 56 que es muy importante lo que dice el invitado pero hay que inculcarlo y motivar al alumno y decirle que son fáciles que requieren ejercitarlos solamente y oye ya nos vas a robar audiencia Joel dicen pregúntale a 104 que donde impartes cursos ya tiene su club de fans bueno los cursos que nosotros impartimos pues saben que son de carrera magisterial también impartimos cursos en el diplomado que ha tenido un éxito aquí en la subdirección de superación y actualización que es el diplomado Profopens pero también depende de la escuela aquellos que solicitan un curso en específico de matemáticas de evaluación de planificación con todo gusto hace cuestión de dos semanas en la última junta de consejo tuvimos la suerte de estar trabajando en la secundaria técnica número 95 porque nos invitaron allá pero créanme maestros que con todo gusto hablen con sus directores que nos soliciten y ahí andaremos también aquí a través de GSTB podemos estar teniendo mucho contacto esa es parte de la idea de este proyecto compartir experiencias exitosas con ustedes para que puedan ayudarnos a reproducirla con los alumnos y hacer que ellos también se vayan enamorando poco a poco de la materia oye antes de entrar ya de lleno en la serie hace un momento mencionabas que una persona tiene que hacer una planeación como ir de como ir al estadio del estadio azteca hacia el zócalo o viceversa eso significa que este programa que esta serie matemágicas no va a ser nada más números algo por el estilo tiene que ver matemáticas no es solamente números matemáticas es forma es espacio es medida es manejo de la información y quisiera entonces ir empezando poco a poco en algunos temas que para nosotros son muy muy importantes como docentes que los manejemos y que los comprendamos y me atrevería a preguntarte yo tú que no eres de la asignatura que entiendes por problema alguna dificultad no sé hablando matemáticamente me van a poner un problema inmediatamente a mí sí se me vienen los números a la mente muy bien tienes razón en cierta medida un problema no es otra cosa más que un reto eso es lo que implica un problema un reto en el cual tú tienes una diversidad de opciones para poderlo resolver pero que tienes que poner en juego todos tus conocimientos tus habilidades tus competencias eso es un problema que no necesariamente es matemático yo ponía hace un momento el ejemplo de llegar del centro de la ciudad hacia lo que es el estadio azteca porque eso para muchas personas no es un problema porque conocen el camino conocen la ruta para alguien que no la conoce es un verdadero problema ahora yo te pregunto ¿qué es un ejercicio? hacer hacer algo es practicar practicar algo rutina algo cotidiano eso un ejercicio no es otra cosa más que algo rutinario algo que se hace de manera mecánica por ejemplo el trasladarte de tu casita a este edificio para ti ya es un ejercicio pero si tú le pidieras a uno de tus vecinos que no conoce esta zona que se traslade de tu casita a aquí para él sería un problema la misma situación taxonómicamente hablando es para ti un ejercicio y para él es un problema eso pasa con los niños en la escuela nosotros los maestros hemos creído que un problema es aquel que tiene un enunciado Martita fue al mercado a comprar jitomates y gastó 10 pesos y llevaba 20 ¿cuánto le quedó? eso creemos que es un problema y un ejercicio es ponerle 20 menos 10 igual no maestros un niño puede tener problemas simple y sencillamente en decir cuánto es 2 más 3 desde ahí ya es un problema para el niño porque no no ha comprendido cómo resolver esa situación puede usar el conteo con los dedos puede ponerse el material concreto lo que sea pero el niño no lo comprende entonces para ese niño esa simple adición no es otra cosa más que un problema alguien podrá decir y en la escuela lo hacemos oye pero si está bien fácil fíjate por favor resuélvelo está muy sencillo no maestros para ese niño esa simple situación es de lo más complicado un verdadero problema entonces ya tenemos que empezar desde ahí la diferencia entre un problema y un ejercicio porque eso es parte del enfoque de nuestra asignatura el enfoque didáctico de la asignatura de matemáticas es la resolución de problemas y ahí viene otra palabra muy interesante resolución ¿qué diferencia hay entre solución y resolución? simple y sencillamente maestros la solución es el resultado el número lo que podemos observar si yo a un niño le digo ¿cuánto es 2 más 3? y él me dice 5 la solución es 5 la resolución es lo que pasa aquí el proceso cognitivo que tuvo que desarrollar el niño para poder llegar a esa solución nuevamente a lo mejor uso conteo de dedos a lo mejor manejo material concreto a lo mejor ya interiorizó la situación y lo resuelve de manera ya mecánica esos procesos son los que vienen formando parte de la resolución por lo tanto maestros el enfoque de hoy en día nos dice que debemos preocuparnos más por qué hace el alumno para llegar a un resultado que por el propio resultado y a veces no lo comprendemos a veces vemos todo un procedimiento el número final está incorrecto y a todo le ponemos tache ¿y qué sucede? pues que a lo mejor se equivocó en un signo a lo mejor se equivocó en una operación pero todo el proceso lo tenía comprendido pero por ese simple errorcito ya el resultado no es el correcto cierto maestros en día nos exigen números el examen de admisión para el nivel medio superior va sobre números pero si el alumno comprende el proceso lo entiende lo interioriza lo comprende lo maneja ya el numerito sale por sí solo pero si yo solamente me voy por el puro numerito va a suceder lo que siempre sucede es el copiadero de una clase antes para poder entregar la tarea porque al maestro solamente le interesa el numerito habrá que ir cambiando y rompiendo algunos paradigmas que todavía hoy en día seguimos teniendo A mí me pasó eso precisamente bueno en la escuela y no una vez sino varias veces de que inclusive hasta por hacer el procedimiento distinto no sé yo estudiaba con mi papá mi papá bueno tenía otra era más grande que los maestros que algunos maestros y me decía mi papá es que a mí me lo enseñaron así para algunas cosas yo entendía más a mi papá pero el resultado era el mismo y el maestro a veces lo ponía mal sí porque el procedimiento que tú utilizabas no era el procedimiento que él te había enseñado exacto y entonces hoy en día ya no es así hoy en día lo que nos interesa es ver qué hizo el niño y si eso se le hizo fácil al niño si con eso aprendió y comprendió adelante no tengo por qué satanizar un procedimiento u otro a veces cuando me toca ir a dar cursos los maestros creen que el ser ATP asesor técnico pedagógico lo somos de por vida quisiera mandar un saludo a la gloriosa secundaria técnica 69 en donde trabajé durante 15 años como maestro de matemáticas en el turno vespertino por eso puedo hablar con toda la confianza del mundo porque sé lo que es estar del otro lado del escritorio lo que es batallar planear evaluar todo lo viví lo sigo viviendo cuando un niño me decía maestro enséñenos por favor el procedimiento más fácil yo les decía no hay fácil ni difícil hijo lo fácil y difícil depende de ti si para ti hacer un procedimiento es fácil a lo mejor para otro niño es difícil utiliza lo que para ti sea más sencillo mi obligación como maestro es enseñarte diversos métodos diversas estrategias diversos caminos pero la decisión es tuya usa la que más se te haya facilitado y así creo que a varios de mis alumnos les funcionó eso es también parte de los maestros es lo que nos hace falta también yo también fui maestra no de matemáticas pero si también se pasé por distintas situaciones que tú estás mencionando pero vámonos ya de lleno al programa ya porque yo ya tengo déjenme presumirles a mí ya me dieron el adelanto de lo que va a haber los trucos y todo eso entonces también yo estoy así como niña chiquita ya 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 bueno yo pues quisiera comenzar esta pequeña plática diciéndoles que en primer lugar el proyecto va encaminado a que podamos invitar a maestros con experiencias exitosas es decir no todo el tiempo su servidor va a estar delante de la cámara y ustedes detrás de un monitor no invitamos a todos los maestros que se comuniquen por medio del chat que nos manden sus correos electrónicos para que podamos contar con su presencia aquí en este espacio esperamos invitar a gente gente muy exitosa como el doctor Lorenzo Sánchez a la vez el ingeniero Javier Esquivel gente que tenemos el gusto de conocer y que sabemos que tiene una experiencia enorme en esto de la didáctica de las matemáticas que sobre esto va encaminado bien en el año 2008 se presenta el examen escale y en el 2009 comienzan a surgir los primeros datos sobre qué debilidades qué dificultades tienen los niños en cuanto al aprendizaje de la asignatura el doctor Lorenzo Sánchez a la vez que es un amigo de nosotros que ustedes ya conocen porque ha venido varias veces a este espacio se dedicó a hacer un estudio comparativo de esos resultados versus el programa de estudios que en aquel entonces el vigente era el 2006 y a partir de ahí encontró una serie de temas en los cuales de manera muy interesante vio qué dificultades tenían los niños desde primaria hasta secundaria uno de estos temas fundamentales fue el manejo de fracciones y por eso mi trabajo en esta sesión y en la siguiente va encaminado hacia eso hacia fracciones pero para poder entender lo que es el trabajo y el manejo con las fracciones nosotros necesitamos entender otros procesos previos a porque si los los implementamos de golpe y porrazo simple y sencillamente no se van a poder comprender entonces vamos a empezar con algunas cuestiones un poquito históricas de algunas de algunas cosas que como maestros muchas veces no dominamos entonces si Susi nos hace el favor de ir proyectando las imágenes para que podamos irlas viendo y podamos ir compartiendo algunas cosas bueno en primer lugar nosotros sabemos que hay signos operacionales y en este caso vamos a estudiar el signo operacional de la multiplicación todo le llamamos el tachecito la X le ponemos cualquier nombre menos su nombre correcto este tachecito tiene el nombre de Aspa ahí lo están ustedes viendo en la imagen o también llamado Cruz de San Andrés porque toma este nombre de Cruz de San Andrés hay que remontarnos un poquito a la historia quiero hacer la aclaración de que no vamos a hacer ninguna cuestión religiosa simple y sencillamente referirnos a hechos históricos si recordamos dentro de las escrituras bíblicas se habla de que uno de los apóstoles fue Andrés después de la muerte del Cristo a él él se dedica a pregonar la palabra lo detienen y cuando le van a dar muerte él dice que él no quiere la cruz clásica él prefiere una cruz diferente y por eso lo crucifican en una cruz como está ahí en la imagen de ahí se retoma esa famosa cruz que como decimos también recibe el nombre de Aspa por favor maestros alumnos comenzar a llamar al Pampán y al Vino Vino el signo operacional de la multiplicación es la crucecita llamada Aspa o Cruz de San Andrés la siguiente por favor Susi el matemático Ochtret allá por el año de 1631 elige este símbolo para identificar a sus multiplicaciones fue del agrado de otros autores y durante algún tiempo se comenzó a manejar como único signo operacional de las multiplicaciones hoy en día nosotros los podemos identificar por diferentes símbolos el clásico los dos paréntesis que están unidos en el sistema computacional el asterisco representa la multiplicación sobre todo en programas como puede ser Excel también el punto que se encuentra a la mitad dividiendo a dos números ese también es representativo de la multiplicación y hablando un poquito de álgebra el tener dos letras que se encuentren pegadas también representan una multiplicación la siguiente por favor Susi ahora vamos a ver qué es la multiplicación para algunos autores la multiplicación la consideran como una suma abreviada donde todos los sumandos son iguales es decir donde los números se repiten ustedes en la imagen podrán ver dos ejemplos el primero me va a decir tres por dos es igual a dos más dos más dos cuyo resultado es seis en otras palabras si yo digo tres veces dos me va a dar como resultado seis ojo maestros esa palabrita que estamos utilizando de veces va a tener un significado muy importante cuando veamos la multiplicación de fracciones la división de fracciones y también por qué no la división común y corriente el alumno no comprende nada más el tres por pero si comenzamos a manejar desde la primaria y reforzamos en la secundaria que ese por significa a veces va a ser más fácil para el alumno ir comprendiendo otras cosas cuando vayamos viendo fracciones divisiones muchas otras situaciones matemáticas la siguiente por favor vamos a trabajar un tema que va vinculado no sé por qué nosotros los maestros nos aferramos a separar conceptos operaciones temas si recordamos en el programa 93 pues venía inclusive hasta por áreas aritmética álgebra geometría caray por qué no vincularlos y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios sobre la multiplicación haciendo uso de algo tan sencillo que los niños estudian desde la primaria que no es otra cosa más que el manejo y el estudio de las áreas vamos a vincular aritmética con geometría si así lo quieren ver por eso vamos a partir de esa llamada tabla pitagórica vamos a ver en la siguiente imagen por favor Susi la primera operación 3 por 2 es igual a 3 veces 2 que nos da como resultado 6 ustedes podrán observar en la imagen compañeros la tabla pitagórica que se va a convertir en una especie de plano cartesiano donde yo voy a tener del lado izquierdo al primer factor en la línea vertical y en la línea horizontal vamos a tener al segundo factor si ustedes observan el cruce de los dos números nos va a dar como resultado un rectángulo si yo cuadriculo este rectángulo perdón voy a encontrar su área en este caso 6 unidades cuadradas por lo tanto 3 veces 2 es igual a 6 el área del rectángulo sale de base por altura pocas veces hemos visualizado esto para comprender que fácil podemos enseñar las tablas de multiplicar sin que el niño tenga que memorizarlas mejor que comprenda de donde salen esos numeritos la siguiente por favor veamos otro ejemplo en este caso 3 por 5 que no es otra cosa más que 3 veces 5 cuyo resultado es 15 nuevamente volvemos a hacer nuestro cuadriculado tenemos un rectángulo si yo observo la columna correspondiente al número 5 al factor 5 ustedes van a encontrar 5 10 15 la serie numérica que es el resultado de esa tabla de multiplicar ¿por qué? porque en el primer renglón tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en el segundo renglón vendrán los siguientes 5 números 6, 7, 8, 9 10 que no es otra cosa que 5 por 2 y en el siguiente 11, 12, 13, 14, 15 que también significa 5 por 3 así de simple yo puedo enseñarle a los niños las tablas de multiplicar estoy utilizando conteo estoy utilizando multiplicaciones estoy utilizando la observación el análisis y no me estoy yendo a que el alumno simple y sencillamente memorice las tablas sin comprender el por qué dan esos resultados la siguiente por favor Susi ahí maestros ustedes van a ver la tabla pitagórica vacía y en la siguiente imagen maestros por favor Susi gracias tenemos la tabla pitagórica completa ahí está el contenido de las multiplicaciones de la tabla del 1 hasta la tabla del 10 si yo como maestro estoy interesado en que el alumno observe los resultados simple y sencillamente cuadriculo cuento los cuadritos de las intersecciones de los factores y con eso voy obteniendo mis resultados repito maestros estoy utilizando cálculo de áreas en figuras tan sencillas como es el rectángulo y el cuadrado y ya con esto puedo hacer que el niño comprenda de dónde salen las tablas de multiplicar pero no no satisfechos con esto yo nosotros tenemos trucos matemáticos trucos que nos van a poder servir para poder realizar la tabla de multiplicar la del 9 sin ningún problema y esto maestros niños lo tenemos en los dedos si maestros en los dedos de nuestras manos ahí en la imagen ustedes van a apreciar cómo hay que colocar las manos les voy a explicar el procedimiento para aquellos que no lo conocen simple y sencillamente basta colocar las manos las palmas de las manos abiertas de frente a nosotros y hay que enumerar si Susy nos ayuda con la siguiente imagen los dedos del pulgar de la mano izquierda hacia el pulgar de la mano derecha numerarlos del 1 al 10 entonces tenemos pulgar izquierda 1 dedo índice 2 medio 3 anular 4 meñique 5 comienzo con la mano derecha meñique 6 anular 7 medio 8 índice 9 pulgar 10 ya que identifique los 10 números yo tengo que preguntar 9 por cuánto en este ejemplo que les voy a dar vamos a decir que sea por ejemplo 9 por 4 si Susy nos ayuda con la siguiente imagen por favor tenemos que doblar el dedo que se ubica en el número por el cual se va a multiplicar al 9 en este caso será el dedo con el número 4 que será el dedo anular de la mano izquierda tipo Spiderman ya que doble el cuarto dedo me pregunto cuántos dedos quedan a la izquierda del dedo que doble cuántos nos quedan Joy nos quedan tres dedos del lado izquierdo esas van a ser las decenas Joy será 30 y del lado derecho cuántos dedos quedan sin doblar ahora si 6 ahora si 6 esas son las unidades por lo tanto 9 por 4 son 36 así de simple maestros no necesité memorizarme la tabla del 9 está en los dedos de mi mano vamos a ver otro ejemplo ahora veamos por ejemplo 9 por 2 nuevamente vamos a extender nuestros 10 dedos y doblo el número el dedo numerado con el 2 que será el índice de la mano izquierda cuántos dedos quedan a la izquierda sin doblar 1 ese 1 será la decena 10 y a la derecha cuántos quedan sin doblar 8 por lo tanto 9 por 2 son 18 curiosamente en primaria debemos enseñar en primer lugar la tabla del 9 antes que cualquier otra tabla primero va la del 9 por esta sencillez para aprenderla veamos el siguiente ejemplo por favor ahora vamos a tener 9 por 3 nuevamente extendemos nuestros deditos y vamos a doblar en la imagen dice cubrir pero vamos a doblar para no darnos metiendo problemas de cubrir ahora sí como Spiderman el dedo medio de la mano izquierda Joey a la izquierda sin doblar cuántos dedos quedan 2 por lo tanto son 20 y a la derecha sin doblar cuántos quedan 7 por lo tanto serán las unidades 9 por 2 27 perdón por 3 9 por 3 27 y así de simple es la tabla del 9 utilizando los dedos ¿cómo ves Joey? muy fácil muy sorprendente matemágicas de verdad estoy aquí por eso escucharon un poco el sonido cortado porque Joey le estaba sosteniendo el micrófono porque yo estaba con los dedos así nos debieron enseñar esos son trucos son intereses de verdad para el niño son cosas que el niño lo va a entender y ahí es donde decir wow si tengo la separación entre dedo y dedo entre decenas y unidades así es Joey y sobre todo con esta estrategia al niño no se le va a olvidar la tabla del 9 porque la lleva en las manos así de sencillo y nada más es doblar un dedo y saber contar ¿por qué crees Joey que sea posible este truquito? tiene lógica ajá ¿qué lógica? tiene tiene porque bueno por la numeración desde desde los antiguamente como se numeraban y ellos tenían sus propios sistemas ¿de ahí puede venir? no Joey fíjate que es algo curioso ¿cuántos dedos tenemos en la mano? 10 10 dedos ¿cuántos doblaste? 1 ¿cuántos dedos quedan en total? 9 ah 9 dedos por ejemplo 27 suma esos dos dígitos ¿cuánto te dan? 81 9 63 9 todos los dígitos dan 9 ¿qué significa esto? tengo miedo maestros a nosotros siempre o bueno en un modelo anterior nos enseñaban a hablar de los criterios de divisibilidad cuando un número se puede dividir de manera exacta entre otro y el criterio del 9 es muy sencillo Joey si le sumas los dígitos de un número de una cantidad y el resultado es 9 se puede dividir entre 9 de manera exacta por ejemplo el número 700 ¿qué vamos a decir? 38 suma los dígitos por favor 7 más 3 10 más 8 18 8 más 1 9 por lo tanto el número 738 es divisible entre 9 de manera exacta al tener 10 dedos y doblar uno de ellos automáticamente van a quedar 9 dedos el criterio de divisibilidad entre 9 así de simple así de sencillo vaya nos tienes sorprendidas aquí en el estudio y me imagino que también a los que están atrás en el chat escuchándonos y viéndonos ya tenemos comentarios Susi tenemos más comentarios y bueno si nos tiene asombradas Joel lo que pasa es que no nos hemos metido en las matemáticas porque todo en el universo tiene una relación matemática así que lo que tenemos que hacer es perderles el miedo bien pues saludo a las escuelas nuevamente la técnica 58 56 104 110 53 91 77 26 que están con nosotros en el chat y nos dicen la 104 nos felicito por integrar este programa ya que matemáticas casi no tiene espacios de difusión bueno pues de GSTV siempre se preocupa por estas situaciones y muchas gracias al maestro Joel Hernández Florian por aceptar nuestra invitación dice la 56 felicidades bravo por su explicación es un profesor preocupado por el alumno le mandan muchos saludos al ingeniero Mario Espinoza Caffi luego por acá nos dicen dice la 110 excelente no lo sabía si la 56 excelente bravo profesor que buena estrategia nos ha enseñado y la 91 dice mira que fácil si es muy sencillo y también hay otros trucos con respecto a la tabla del 9 este podemos nada más platicarlo porque es muy sencillito si también quiero llegar a la serie de los resultados del 9 a ver compañeros que están atrás del monitor espero que tengan a la mano un lápiz y un papel vamos hacer lo siguiente por favor escriban una serie numérica descendente de arriba hacia abajo empezando con el 0 y terminando con el 9 por favor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya que terminamos ahora vamos a la inversa empezamos de arriba hacia abajo 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 0 yo está haciendo la tarea se está aplicando como buen estudiante también por acá tenemos más compañeritos que nos están ayudando yo que observas al ver los resultados que suma 9 y además que otra cosa observas que va van por ejemplo en el primer de 0 a 9 no se suma nada sino es 0 más 9 y le vamos quitando y aumentando uno de un lado y del otro por ejemplo en la primera es 1 más 8 bajas y ya son 2 y va sumando así 3 más 6 4 más 5 5 y así van de los dos lados aumentando y restando un número de lado pero hay algo muy interesante son los resultados de la tabla del 9 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 3 27 y no necesité aprender la tabla 36 45 54 60 wow ese es otro truquito para poder aprender las tablas de multiplicar y en este caso la del 9 que es la más sencilla maestros en este caso si yo le explico al alumno por qué salen por qué al doblar un dedo puedo dar como resultado la tabla de multiplicar del 9 el niño lo va a entender pero si le digo 9 por 1 9 9 por 2 18 y así está súper sencillo y bueno a lo mejor los compañeros del chat no han preguntado y nada más se puede con la del 9 pues no también se puede con otras tablas es un poquito más complicado y es tener solamente un poquito de paciencia para poderlo practicar no sé si el tiempo todavía nos los permita entonces vamos a intentar las tablas del 6 por 6 hacia arriba les parece bien y también es con las manos le voy a pedir a Joey que me ayude un momentito para poderles explicar si me detiene el micrófono por favor nuevamente vamos a tomar nuestros dedos pero ahora en lugar de tener las palmas de frente las voy a poner los dedos uno frente a otro mi numeración de los dedos es del meñique hacia arriba 6 7 8 9 y 10 nuevamente 6 7 8 9 y 10 de acuerdo y voy a empezar solamente con esos números puedo multiplicar de acuerdo Susy dime dos números del 6 al 10 8 y 7 entonces voy a multiplicar 8 por 7 mano izquierda primer factor 8 6 7 8 este es el 8 mano derecha segundo factor 7 6 7 los voy a unir de acuerdo al unirlos voy a contar de los dedos unidos hacia abajo cuántos dedos tengo también los unidos 5 3 sin unirse más los dos unidos ahí se alcanzan a ver los 5 dedos son decenas 50 aquí aquí cuántos dedos tengo doblados y aquí esto los voy a multiplicar 2 por 3 por lo tanto 8 por 7 son 50 y 6 ahí está la tabla de acuerdo yo otro ejemplo dos números del 6 al 10 5 y 3 no del 6 del 6 al 10 yo me fui para abajo 7 9 y 6 9 y 6 ya conocemos la tabla del 9 así pero ahora vamos a hacerla de esta manera primer factor mano izquierda 9 6 7 8 9 dedo índice y dijimos 6 6 los vamos a unir contando los unidos hacia abajo ¿cuántos dedos tengo? 5 ok 50 mano izquierda ¿cuántos dedos tengo arriba? 1 mano derecha 1 por 4 entonces 9 por 6 son 50 y 4 así de simple gracias un saludo al maestro César por favor está el maestro Cienciari perdón disculpe usted maestro Cienciari un colega más de esta bella familia de secundarias técnicas maestros así se hacen las tablas de multiplicar así salen con esto si yo le enseño esto así de sencillo a los alumnos créame que los alumnos van a ir perdiéndole el miedo a las matemáticas pero el miedo empieza conmigo si yo como maestro me quito el miedo podré compartir mis conocimientos con los niños podré ir construyendo poco a poco el conocimiento nosotros no somos todólogos nosotros no tenemos el conocimiento pleno el conocimiento es tan grande que lo que yo sé es como una gotita de agua en el inmenso mar del universo no olvidemos también una frase hermosa que dijo un gran sabio la matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo eso dicho por Galileo Galilei maestros alumnos veamos veamos a la matemática como parte de nuestra vida como parte de nuestro ser ya les demostré o más bien ya les mostré que hay matemática en nuestro cuerpo que podemos aprendernos las tablas sin memorizarlas y la tabla del nueve es de las más complicadas para muchos niños y saber que puedo multiplicar con los dedos es fantástico por eso les digo que soy un enamorado de las matemáticas porque nos deben gustar nos deben apasionar nos deben hacer vibrar cuando hablamos de ellas si yo no lo siento discúlpenme no sé que puedo hacer pero créanme maestros que así como esto la próxima sesión será aprender a multiplicar y a dividir fracciones saber por qué se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo saber por qué cruzados y también vamos a usar algo tan sencillo y tan común en primaria como es el tangram para aprender a sumar y restar fracciones es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en la próxima sesión pero por el momento maestros espero haber despertado ese interés por buscar situaciones problematizadoras situaciones que no son tan comunes y les queda a ustedes de tarea seguir practicando esas tablas de multiplicar con los dedos y si una de ellas se les dificulta volver a practicar y si se les vuelve a dificultar a dificultar perdón mandar un correíto a DGSTB para que ellos les den mi correo electrónico y con todo gusto volvemos a practicar maestros créanme que eso es lo más bonito de esta asignatura el poder compartir nuestra experiencia y maestros aquí los esperamos cada 15 días vamos a estar trabajando si no lo pueden ver ahorita bueno esperemos puedan ver la grabación y compartir sus comentarios sus dudas sus experiencias Joel muchas gracias nos dejaste de verdad sorprendidos aquí en el estudio cosas si sencillas o sea que no nada más nos hace falta también esa magia esa imaginación y ponerle ese saborcito a las cosas aquí voy a estar contigo cada 15 días ya me adueñé el programa ya este cada 15 días para aprender todo esto porque de verdad como maestros también nos hace falta saber enseñar así es muchos maestros muchos docentes tienen el conocimiento disciplinar pero no manejan la didáctica claro otros manejan la didáctica pero no el conocimiento disciplinar yo espero hacer una amalgama que podamos reunir la disciplina con la didáctica por eso el interés de presentar experiencias exitosas para que ustedes puedan irlas implementando en el aula y por qué no decirnos la apliqué y no funcionó se vale definitivamente vamos a ir implementando muchas cosas espero que poco a poco nos den la oportunidad atrás de los monitores de poder compartir de poder experimentar y de poder decir que sí y que no vamos al chat todavía tenemos algunos comentarios Susi bueno pues es que tiene aquí arrasó con el chat el maestro Joel eso es bueno dice la 77 viva 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 excelente la multiplicación con las manos gracias por profesor por hacernos ver las matemáticas desde otro enfoque y la 56 pide por favor que si puedes repetir la última estrategia la 77 lástima que es cada 15 días pues vamos a a ver hacerle manitas de puerco al maestro Joel para ver si nos lo regala cada 8 días déjenme convencerlo la 56 dice es muy emocionante felicidades bueno un último ejemplo de la última estrategia para que quede claro si es que no no hubo oportunidad de comprenderlo vamos nuevamente me ayuda Joel si eres tan amable sí claro que sí a ver nuevamente recuerden vamos a numerar los dedos del pulgar perdón del meñique hacia el pulgar 6 7 8 9 y 10 y en la otra mano igual 6 7 8 9 y 10 vamos a aprovechar que llegaron por aquí algunos niños a ver niños alguien que me diga un número del 6 al 10 o dos números del 6 al 10 8 8 y 6 creo que ese no lo hemos hecho verdad mano izquierda primer factor 8 6 7 8 mano derecha segundo factor 6 los vamos a unir de acuerdo ya los unimos contando los dedos unidos hacia abajo cuántos dedos hay 5 son 4 son 4 son 4 esto le va a tener cuántos hay yo no lo estoy poniendo en la cámara vean son 4 ok si niños son decenas son 40 aquí arriba cuántos dedos tengo 2 y aquí 2 por 4 entonces 6 por 8 son 40 y 8 ahí están las tablas la carita de los niños si si hubieran visto las caritas de los niños se quedaron sorprendidos eso creo esa es la estrategia maestros de cualquier forma para dentro de 15 días si hay necesidad de volverlo a practicar lo practicamos ahí está el video no pero de todas formas ay Juan muchas gracias muchas gracias por haber estado y darme la oportunidad de estar estrenando serie estrenando serie contigo al contrario yo gracias a ti a este equipo tan maravilloso de GES TV por darnos un espacio a nosotros los maestros a los docentes que pues a lo mejor tenemos un poquito más caminado que otros compañeros y que nos permitan compartir ese poquito de camino que tenemos y pues nos estamos viendo aquí dentro de 15 días claro que sí no se despeguen de aquí de GES TV todavía tenemos Ventanadas de México con el profesor Alberto Ábrego les mando un beso y un abrazo soy Joé Armenta hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!